...privileciados absolutos. ...no hacemos más que recibir gentilezas y diferencias por parte de la Fundación Conunciada. ...como se entrega, como se entrega ya se ha hecho, de, como se ha dicho, a la fundación de esos 10.000 ejemplares de la... ...y luego me gustan las cosas que quieran. ...es la tercera. ...es cogido a la cara. ¿Ve?